Hola, bienvenidos a Libreby. En este vídeo vamos a aprender a cambiar permisos Unix y para ello vamos a usar tres comandos fundamentales, tres comandos que forman parte del proyecto GNU. El primero es chon, el segundo es chmod y el tercero es unmas. Unmas lo que hace es fundamentalmente cambiar la máscara con el cual se crean ficheros y directorios. No se utiliza para cambiar un permiso como tal, sino para establecer un permiso. El primer comando lo que hace es cambiar el propietario del fichero y el grupo, tal y como lo podemos ver. El segundo comando chmod lo que hace es cambiar el modo, o sea, si el fichero tiene permisos o se le va a asignar permisos de lectura, escritura, ejecución. Y el tercero controla como tal el modo con el, ajá, controla el modo en el cual o con el cual se va a crear el fichero o el directorio. Pues comenzamos con chbon, como podemos ver aquí tenemos la sintaxis, opciones. Dentro de las opciones tenemos una opción muy interesante que es la opción menos R que significa recursivo y con esta opción puedes cambiar de manera recursiva a todos los ficheros y directorios que se encuentran debajo de otro directorio. Por ejemplo, el owner es el propietario y el grupo es el grupo. El grupo es el grupo, o sea, de esta manera yo puedo cambiar el propietario. Aquí señalar que no es necesario especificar los dos. Puedes especificar los dos separándolos por estos dos puntos o simplemente puedes especificar el propietario. Digamos que yo quiero cambiar el propietario de un fichero o de un directorio. Si es de un directorio y lo quiero hacer recursivo, tengo que especificar la opción menos R. Pero si yo quiero cambiar, por ejemplo, el propietario de un fichero determinado, pues ejecuto ch. Acá creo que voy a reducir el tamaño de la tipografía. Puede ser ahí para que no sea tan grande, sea chon. Bueno, me fui por acá. Al final no es tanto tampoco que se reduce. Acá vamos a ver aquí. Ok. Chon, por ejemplo, yo quiero cambiar el propietario a LibreVide. Lo hago así. Si quiero cambiar propietario y grupo, vamos a suponer que es Grupo LibreVide, digo, Usuario LibreVide o Propietario LibreVide, Grupo LibreVide. Lo hago así. Si quiero solo cambiar al Grupo LibreVide, lo hago así. LibreVide. Y de esta manera, pues, cambio ya el grupo y el propietario al cual pertenece ese fichero. Puede profundizar en estos comandos obteniendo la ayuda. En el caso de chon, igual, puede presionar gel o puede... Acá puedes ver todas las opciones que tiene este comando. Entre ellas podemos ver que se pueden copiar, pues, propietario y grupo desde otro fichero, como puede ver aquí con esta opción. Puede seguir enlaces simbólicos. En fin, lo puede consultar luego. También tiene el manual de este comando. De esta manera, pues, cambiamos como tal ya el propietario o el grupo o el propietario y grupo del fichero. El segundo comando es shmo para cambiar el modo. Tenemos opciones que se le pueden especificar. Lo vamos a ver ahorita. Rápidamente tenemos el modo. Y aquí el modo yo lo he puesto así, que viene de la ayuda de este comando. Y es una expresión regular. ¿Qué quiere decir esta expresión regular? Lo vamos a ver a continuación. Luego se puede especificar más modo. Note la coma aquí. Y, por supuesto, el fichero, que también puede ser un directorio. El comando shmo también soporta la opción menos R. O sea, acá puedes especificar la... Bueno, aquí tengo... Tengo que... Bueno, por aquí también, ¿eh? menos R. Vamos a ponerle el mismo color. Y se fue demasiado acá. Menos R. Le puedes especificar la opción menos R para que sea recursivo también. Bueno, pues, acá les decía que iba a cambiar el color así para dejarlo del mismo. Bueno, aquí. Ahora sí. Ahora aquí. ¿Qué significa? Bueno, acá. Primero, ahora sí. Bueno, le cambié el color. No importa. No es el mismo que este, pero igual. Tenemos la opción U que significa propietario aquí. O vamos a usar... Vamos a poner acá, acá, aquí y aquí. Perfecto. Vamos a usar acá la tipografía. Esta significa propietario. Se va un poco demasiado grande. Acá tenemos el grupo. Acá tenemos otros. Y acá tenemos todos, ¿eh? Todos. O sea, el propietario, el grupo y otros y todos. Ahora, otros, ¿quiénes son? Otros son los... Son aquellos usuarios que no son ni el propietario ni están en el grupo al cual pertenece ese fichero. Y todos, pues, abarca a todos. A todos, incluyendo otros. Por lo tanto, la opción A es un atajo. La opción A es un atajo a... Vamos a ponerlo un poquito grande. Es un poquito incómodo. A U... A Hugo, ¿no? Es un atajo a Hugo. De esta manera lo puede especificar. ¿Puede prescindir de uno de estos... De una de estas letras? Sí, sí puede prescindir. Pero en este caso se asume que se le está aplicando los permisos a todos. O sea, a... A todos como tal, ¿eh? Es como si especificara la A. Entonces, acá tenemos el asterisco que quiere decir que aparece... Puede aparecer una o más veces o no puede aparecer. Luego viene un paréntesis. Nótese aquí un paréntesis. Que está sin... Con el símbolo más. Quiere decir que todo lo que está acá adentro se puede repetir una o más veces. Lo primero que viene después de esta notación que está aquí, que puede aparecer o no, es el símbolo menos, más o igual. Uno de ellos, ¿eh? Nótese que está entre corchetes. Por lo tanto, no hay ningún... A continuación, no hay ningún modificador aquí de lo que está entre corchetes. Por lo tanto, quiere decir que va a aparecer una sola vez. Y va a aparecer uno de estos caracteres. ¿Qué significa? El menos lo que hace es... El menos lo que hace es... Aquí de nuevo, ¿eh? El menos... ¡Caramba! Aquí, el menos lo que hace es quitar permisos. El más añadir permisos. Y el igual lo que hace es asignar permisos. Le estoy dando esta notación. Por supuesto, no le puse asignar para... Que no colisione con el añadir. Entonces, luego vienen como tal... Nótese el paréntesis este aquí. Para hacer una distinción. El paréntesis este aquí. Vienen los permisos básicos que ya vimos en un video anterior. En el primer video de esta serie. Porque... Este video forma parte de la serie permisos Unix. Le dejo el enlace en la descripción. Igual que el enlace al canal en la plataforma... Odissey. Y a mi blog Libreby.net. Pues, vienen los permisos básicos. Aquí hay permisos especiales. Que no hemos visto todavía. Los vamos a ver luego. Y se puede repetir una o más veces. O sea que viene luego esta parte de aquí. Y si no especifica esta parte de aquí. Pues, puede especificar esta parte de aquí. Que la vamos a ver a continuación. ¿Cómo se conjuga esto con esto? Ah, bueno. Muy fácil. Si por ejemplo... Se pone aquí... Esta parte de aquí viene y pone que es... Esta parte de aquí. Vamos a ver el grupo. Seguimos por aquí. Para tener... Aquí... Vienen por acá. Y le dice que es igual. Por ejemplo... A U. Quiere decir que... Se copia el permiso asignado al propietario. Se copia al grupo. De ese mismo fichero. Por supuesto. Y esto puede parecer una o más veces. Ahí lo vamos a ver en algunos ejemplos. Vamos a estar comentando. Y luego... Nótese la barra. Ah, la barra... No puede aparecer esto. Y esto a la misma vez. Porque nótese la barra inclinada. Al igual que no puede aparecer esto. Esta... Digo... Esta parte que está aquí. Vamos a señalarlo. Por arriba. Esta parte que llega hasta aquí. O bien... Será en esta forma que está aquí. Vamos a ver si... Seleccionamos una línea mejor. No sé. Acá... Pues... Vamos a ver. Si podemos seleccionar acá. Esta parte que está aquí. La notación puede ser así. O así. Que es notación octal. Igual. Aquí tiene el mismo significado. Que tiene acá estos simbolitos. Por lo tanto. De esta manera. Un permiso puede ser... 7... Caramba. O vamos a escribir. Igual. Es un poco incómodo. 7... 5... 5... Puede ser un permiso. Acá. Lo ponemos ahí. Ese es un ejemplo. ¿No? Ese es un ejemplo. Y bueno. La directiva UMAS. O el comando UMAS. Nos da la máscara. Con el cual se van a crear. Los ficheros y directorios. Que por supuesto. Se pueden modificar. Y le puedes pasar un numerito. En modo tal. Parecido a como está aquí. Y ejecutamos el comando UMAS. Vamos a ver algunos ejemplos. Vemos que el valor es este que está acá. Vamos a ver si lo pegamos. No. Ahora sí. ¿Qué quiere decir? Bueno. Aquí. Se hace una resta. En realidad. ¿A partir de dónde se hace la resta? Bueno. Se hace la resta. A partir. No vamos a tener en cuenta. Este. Este. Este dígito. Porque no hemos visto. Los permisos especiales. Pero se tiene en cuenta. Se hace una resta. ¿Con quién? Con la base. ¿Cuál es la base? 7. 7. 0. 7. Aquí. Vamos a ver. ¿Cuál es la base? La base es. Acá. 7. Mejor. Mejor lo tipeamos. 7. 7. 7. Para los directorios. Y. 6. 6. 6. Para los ficheros. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir. Por. Esto. Que. Vamos a ver acá. Quiere decir esto. Que cuando usted resta. Esto. 7. Menos 2. 5. 7. Menos 2. 5. 7. Menos 0. 7. Quiere decir. Que. Todos los directorios. Que vayas a crear. Se crean. Con esta. Con estos permisos. Por defecto. Por lo tanto. Vamos a ver si es verdad. Si hacemos. Main. Dir1. Y visualizamos los permisos. Aquí está. Y lo vemos en modo tal. Para ver si es verdad. Aquí. Tiene que haberse creado. Con los permisos. 7. 5. 5. Tal y como está aquí. Para los ficheros. Sería. 6. Menos 2. Es 4. 6. Menos 2. Es 4. 6. Menos 0. Es 6. Por lo tanto. Se crea con los permisos. 6. 4. 4. Que sería. Lectura. Escritura. Para el propietario. Ya esto lo vimos. Creo que lo vimos anteriormente. Ah. En modo tal. Este significa. Permiso para el propietario. Permiso para el grupo. Permiso para el resto. También. Igual para los. Ficheros. 6. 4. 4. Creamos este fichero. Por ejemplo. Toys. 2. 2. TXT. Porque tenemos. El primero creado. El 1. Lo tenemos creado. Aquí. 2. TXT. 6. 4. 4. 6. 4. 4. 6. 4. 4. Como pueden ver acá. Los permisos. Con los cuales se crean. Esos ficheros. Puedo modificar. Si. Por supuesto. Porque. Al comando. Un más. Le puedes pasar. Opciones. Le puedes pasar. Opciones. Acá. Con el gel. ¿Qué le puedes pasar? Bueno. Aquí están las opciones. Y. El modo. El modo puede ser. En modo tal. También. En modo descriptivo. Descriptivo. Que es. Usando. Estas. Letras. Read. Write. And Execution. Esto. Ya lo vimos. En el primer video. Estuvimos comentando. Entonces. Vamos a ir. Ahora. Algunos ejemplos. De. De estos comandos. Ya. Bueno. Ya. No. Del comando. Más. Más. Que ya lo vimos. Ahora mismo. Ya analizamos. Cómo. Cambia. Por supuesto. Que si le pasas. Un valor diferente. A lo más. Aquí. Primero. Puedes establecer. La máscara. Si le pones. 7. 7. 7. Entonces. Baja. Todo se va a crear. Con cero permisos. ¿No? Debe ser así. O si le pones. 6. 6. Algo así. Si le pones. 7. 7. Por ejemplo. Vamos a ver. Aquí. Y hago un. Main. Dir. Dir 3. Vamos a ver aquí. Vamos a ver los permisos. Aquí está. Es bueno. Vemos que. No tiene ningún. Permiso. El directorio. El. 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 Dir 3. Porque. La máscara fue. 7. 7. 7. 7. Si creamos. Un fichero. Vamos a ver. Cómo se crea. 2. 3. Txt. Vamos a ver acá. Vamos a ver de nuevo. Y no te sé. Acá. Sin permisos. ¿Eh? Porque. Modifiqué la máscara. Bueno. Vamos a restablecer la máscara. Que sería. 0. 2. 2. Vamos a omitir. El. El primer cero. Porque no hemos visto los permisos especiales. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de cómo se pueden cambiar. El modo. De los ficheros. Y para aquí. Y para acá. Yo voy a consultar. Bueno. Tenía aquí. Una documentación. De. De un blog. Que estaba consultando. Sobre las máscaras. Sobre la máscara. En fin. No. Ahora. Vamos aquí. A la parte que nos interesa. Por ejemplo. Ya vimos cómo cambiar el grupo. Bien. Aquí. Cambiar el modo. Que quiere decir esto. Que le voy a cambiar el modo. A este directorio. No lo voy a hacer de manera recursiva. La opción menos C. Quiere decir que. Me va a visualizar. Si se. Si realmente se cambió el modo. Si no se cambió. Pues no me visualiza nada. En cambio. Si especifico el menú V. Siempre. Me va a visualizar. Cuando se cambien. Los permisos. Aunque. Aunque no hayan cambiado. O sea. Me dice no. Se le establece el permiso. A este modo. Aquí le estamos asignando. Al grupo. Permisos de lectura. Y ejecución. En cambio. Aquí le estamos. Le estamos asignando. Permisos de lectura. Ejecución. Aquí en el directorio. Este que está acá. Podemos ver otro ejemplo aquí. Donde podemos cambiar. Los permisos. A este fichero. Que está acá. Y le cambiamos. El permiso. A. 6. 0. 0. 0. Allá aquí. Es en modo. Optal. Y aquí. Un ejemplo. Más complicadito. Como pueden ver. Puedo separar por coma. Porque. Nos lo decía aquí. En la definición. Acá. Puedo separar los modos. Por coma. Y entonces. Bueno. Ya. Con esto. Y bueno. Sí. Aquí. Un poquitico. Más complejo. El tema de los permisos. Vemos. Cómo se pueden especificar. Aquí. Lo que le estamos diciendo. Es que al propietario. Le estamos dando permisos. De lectura. Escritura. En cambio. Al grupo. Le estamos dando. Solo permisos. De lectura. Al igual. Y bueno. Aquí hay un error. Realmente. Aquí. Si le especificas. Esto. Así. De esta manera. Pues. Simplemente. Le estás asignando. O estás. Sobre escribiendo. Los permisos. Para todo el mundo. O sea. Le estás asignando. Permisos de lecturas. A todos. De esta manera. Es un poquito. Más. Complicado. Y ya aquí. Vemos. En modo. Tal. Cómo se pueden cambiar. Los permisos. En este caso. Al. Fichero. Este. Que está acá. Que es un fichero. Escri. Que está hecho en base. Les voy a dejar. Las referencias. Digo. Los enlaces. En la descripción. Para que los tenga. Como referencia. Pero podemos. Combinar. Y podemos hacer. Tan complejo. Como que. Querramos. Lo que es. Cambiar los modos. El modo. De los ficheros. Que en realidad. De forma general. Se le llama. Cambiar permisos. Cuando se usa. El chmod. Pero lo que se le está cambiando. En realidad. Es el modo. De los ficheros. Acá. Pues. Yo puedo hacer. Esto. Por ejemplo. Ah. Interesante. Podemos. Acá. Les decía. Que. Si pongo. G. Es igual. Por ejemplo. Vamos a ver. Podemos cambiar. Vamos a empezar. A cambiar. Un poquito. Permisos. Aquí. Yo le digo. THMOD. THMOD. Y le digo. Que. Ahora. Voy a asignarle. Permisos de lectura. Por ejemplo. Lectura y escritura. A todo el mundo. Aquí. En el. Fichero. Uno. Punto. Txt. Dos. Txt. Sería. Tres. Txt. Tres. Punto. Txt. Ah. Claro. No le especifique. Le hago. Menos. V. No. Tc. Como cambia. Le hago. Menos. No. Me imprime nada. Porque. Por supuesto. Lo que hace. Es retener. Los permisos. Yo puedo complicar esto. Así. Y yo le puedo decir. Por ejemplo. Ahora. Al propietario. Le doy. Este permiso. Lectura. Escritura. Al grupo. Le quito. El permiso. Al grupo. Le doy. Permisos. De lectura. Solamente. Y al resto. Le quito. Pues. El permiso. Todos los permisos. Como pueden ver acá. Ya. De esta manera. Pues. Le cambié. Los permisos. A. Lectura. Escritura. Propietario. Lectura. El grupo. Y. Cero permisos. Al resto. Lo puedo especificar. En modo tal. En modo tal. Sería cero. Es como especificar esto. 640. ¿No? Nótese que. El primero. Corresponde. El primer dígito. Corresponde. Al propietario. El segundo. Corresponde. Al grupo. Y el tercero. Corresponde. A otros. Ya lo vimos. En el primer video. Si yo solo especifico. Un dígito. Vamos a ver. Qué pasa. CHMOD. Yo quiero especificar. Que. Pues. 6. ¿A quién? A 3. TXT. Especifico. Un dígito. Y pongo. Menos. C. Nótese. Qué es lo que hace. Es que. Qué es lo que hace. Le quita. El permiso. A todos. Y se lo asigna. Si especifico. Un solo dígito. Le estás. Solo. Asignando. Ese permiso. Al resto. Y estás quitando. Todos los demás. Es como si fuera un menos. Es como si fuera un menos. Para que lo tenga. En cuenta. De esta manera. Si yo quiero. Por ejemplo. Vamos a hacer. Lo siguiente. Si yo quiero. CHMOD. CHMOD. Yo quiero. Asignarle. Al. Owner. Los permisos. Asignados. Aquí. Aquí no puedo hacer esto. Me va a dar error. Pero si puedo hacer esto. Donde yo quiero. Asignarle. Al owner. Los permisos. Que le acabamos de asignar. Al resto. CHMOD. U. Es igual. A other. Si. Puede ser. Porque no funciona. Y así. De acuerdo a esto. Si es posible. Yo puedo decir esto. Acá. No lo puedo asignar. A otros. Vamos a ver. Es que pasa. Si yo hago así. Ah. Parece que al único. Que no le puedo asignar. Es. CHMOD. Ok. CHMOD. Es igual a G. Que paso acá. Puede ser. CHMOD. Vamos a ver. Si yo digo. 6. 6. 6. 4. Ah. Claro. Que no estoy especificando. El fichero. Por supuesto. Ahora sí. Se lo hicimos. Al 3. TXT. Nótese. Cómo cambian. ¿Qué hizo? Copió los permisos. De. Que estaban asignados. Al resto. O sea. Estos permisos. Los copió. ¿Para quién? Para el owner. Y de esta manera. Yo puedo hacer igual. No se puede hacer así. Porque da. Bueno. Sí. Sí se puede. Aquí. Sí se puede. Sí se puede hacer así. O. Yo puedo hacer así. E igual. La asigna a todos. De esta manera. Puedo copiar permisos. De un lugar a otro. También puedo copiar permisos. O mejor dicho. Modo. Para hablar. Estrictamente. Puedo. Copiar modos. Y. Hago. El especifico. Esta opción. Y aquí. En el R. File. Especifico. Un R. File. Habría que buscar. En el manual. Actualmente. Que significa. R. File. Vamos a ver. Pero me imagino. Hay. Reference. Y vamos a buscar. Otra vez. R. File. Pues. Debe ser un fichero. ¿No? Vamos a ver. CHMOD. Yo quiero. Por ejemplo. Quiero copiar. Vamos a ver aquí. LS. Menos. Uno. Y yo quiero copiar. Los mismos. El mismo modo. Que tiene. El fichero. Número. O. Dos. Puntos. TXT. Lo quiero copiar. En uno. Puntos. TXT. Por lo tanto. Yo hago. CHMOD. Reference. Acá. Reference. Y acá. Digo. Dos. TXT. Aquí. A uno. TXT. Menos. T. Como pueden ver. Ahora. Uno. TXT. Y dos. TXT. Deben tener los mismos permisos. Como se puede ver aquí. Es igual. Lo puede aplicar. Igual. Pero. A los directorios. Puedes aplicarlo. De manera recursiva. Cuando usar. Modo. Tal. Yo recomiendo. Usar. Modo. Tal. Siempre que sea posible. Pero no aplicarlo. Cuando se va a ejecutar. De manera recursiva. Porque. De esta manera. Puede aplicarle. Permisos de más. A los. Ficheros. Ficheros regulares. No directorios. Que por ejemplo. Le puede estar aplicando. Permisos de ejecución. A los. Ficheros. Cuando. No conviene. Aplicar. Esos. Permisos. Por ejemplo. Y cuando lo va a hacer. De recursivo. Es más recomendable. Usar la anotación. Descriptiva. Y en el caso. De que por ejemplo. Usted quiera asignar. De manera recursiva. Permisos. De. De. Escritura. Al grupo. Vamos a hacer una cosa. Vamos a crear. Dentro. Lo de dir3. Vamos a crear. Cuatro. Punto. Txt. Para que se vea. Lo que. Lo que quiero. Es que. No tiene permisos. Hay que cambiarlo. Sh. Mod. Aquí. A ver. No es recursivo. 7. 5. Dir3. 7. 5. Dir3. Dir. 3. No lo hago. De manera recursiva. Que vean. Ahora. Ls. Menos L. Aquí está. Los permisos. De dir3. Ahora sí puedo crear. Un. Un. Un fichero. Dentro de dir3. Y. Vamos a ver. Una cosita. Rápido. Porque ya quiero terminar. Quiero ver. Los permisos. Del. De. 4. Txt. ¿Verdad? El. Fichero. 4. Punto. Txt. Ahora. Yo quiero darle. Permisos. De. Lectura. Digo. De escritura. Tanto. Al directorio. Como. A este fichero. Y lo quiero hacer. De manera recursiva. Y a todos los ficheros. Que estén dentro. O directorios. Que estén. Dentro de dir3. Si yo hago esto. 7. 7. Por ejemplo. 5. Menos. R. Dir3. 3. Entonces. También. Me le va a asignar. El permiso. 7. Al. Fichero. 4. Txt. Y. O sea. Me le va a asignar. Un permiso. De ejecución. Que yo no quiero. Hacerlo. Por lo tanto. Es más recomendable. Hacerse. Hmod. Al grupo. Más. R. C. Dir3. De esta manera. Asigno solo. El permiso. De escritura. Tanto al directorio. Como. Al fichero. A quien le asigno. O le agrego. Al grupo. Ahora. Quiero. Ir. A un detalle adicional. Y para ello. Quiero ir. Al directorio. Opcional. Y. Quiero crear. Un. Directorio. Que se llama. Test. Ese directorio. Como pueden ver. Acá. Tiene. El owner. Scrut. Pero yo le voy a. Cambiar el owner. Le voy a cambiar el owner. A libre buy. Libre buy. Libre buy. Libre buy. Libre buy. Test. De nuevo. Le cambio el owner. Y aquí. Está test. Ahora. Lo interesante. De esto. Es que si yo. Ahora. Podemos pensar. Aquí. Que. Podemos pensar. Podemos pensar. Y que. O sea. Podemos pensar. Que aquí. Podemos eliminar. Este directorio. Se puede. Creen que podemos eliminar. Este directorio. Vamos a ver. Qué pasa. Dice. Que permiso. De negado. Interesante. Pero. No es. El propietario. No es libre buy. Si. Si es libre buy. Pero. Ello está dado. Por qué. Por qué. Creen que pasa esto. Bueno. Pasa. Porque. El propietario. Del directorio. Optional. Option. Como verlo acá. No es. Libre buy. Si no es. Root. Y como el permiso. De option. Es. 7. 5. 5. Y. O sea. Y libre buy. Cae. Cae. Dentro de. Del. Del resto. O de otros. Para. El directorio. Optional. Solo tiene permisos. De lectura. Y ejecución. No tiene permisos. De escritura. Por lo tanto. No puede. Eliminar. Este. Directorio. ¿Por qué? Porque. No tiene. Permisos. Para modificar. OPT. Y test. Está dentro de OPT. Por lo tanto. No puedes modificar. El contenido de OPT. Y a pesar de. Tú ser el propietario. De test. Pues. No puedes. Eliminarlo. ¿Por qué? Porque. No puedes modificar. El contenido de OPT. Con esto. Terminamos. Y nos vemos. En un próximo video. Para seguir hablando. Sobre tecnologías libres.